En más información regional se compromete el nuevo titular de salud del ayuntamiento Texmeluquense a iniciar jornada de vacunación contra el virus de la influencia estacionaria. Y permítame usted hacerle un comentario aquí con este nuevo director, parece ser que bueno pues de Guatemala entramos a Guatepeor, estaba Juan de Dios Quirós y ahora entra este médico que de verdad que bueno pues no es muy recomendable para este cargo, finalmente habrá que rascarle y llegar al fondo de por qué se dio este nombramiento, porque bueno pues el señor ya tiene un hospital y demás y de verdad que bueno deja mucho que desear el que esté a cargo de la dirección de salud. Vamos a la información con Roberto Cetina. Tras varios meses de permanecer acéfala la dirección de salud del ayuntamiento Texmeluquense cuenta con un nuevo responsable, será precisamente un especialista en gastroenterología y la paroscopía quien encabece las políticas en salud que dejó pendiente otro doctor Juan de Dios Quirós López. En este caso, el galero Texmeluquense Juventino Vázquez Juárez se comprometió a acelerar la puesta en marcha de las jornadas de vacunación de la influencia estacional, así como esforzar las actividades de inspección en los expendios de comida que se localizan en las inmediaciones del Tianguis Municipal. Y es que durante varias semanas las autoridades en materia se comprometieron públicamente a realizar las gestiones necesarias para que los responsables dieran inicio cuanto antes a las jornadas de vacunación, pero por diversas causas atribuibles a la citada dirección se presentaron retrasos considerables. Al tiempo, Vázquez Juárez se comprometió a mejorar los canales de comunicación con la regiduría correspondiente a fin de lograr la coordinación necesaria para encauzar los objetivos en materia sanitaria planteados por la actual administración. Con información de Roberto Cetina para Noticiarios Puntual TV.